En África subsahariana, esta vacuna significa una posibilidad de vivir para miles de niños. Tras 30 años de producción, Mosquirix ha recibido el visto bueno y la Organización Mundial de la Salud insta a inocularla de inmediato a los niños en riesgo. Hemos esperado durante tanto tiempo a que sacaran una vacuna eficaz contra la malaria y ahora, por primera vez, disponemos de una recomendada para su uso generalizado. La recomendación de esta vacuna da esperanza a todo el continente. Confiamos en poder proteger así de la malaria a muchos más niños africanos para que crezcan sanos. La fórmula supone un hito, pero no es perfecta. Apenas previene la forma grave de la malaria en un 29% y requiere cuatro dosis. Con todos los estudios estiman que cada año evitará la muerte de decenas de miles de niños menores de cinco años. Además, su distribución es muy sencilla. Mientras otras medidas de prevención contra la malaria, tales como las mosquiteras, tardan años en implementarse, la vacuna forma parte de las inmunizaciones rutinarias. Tras décadas de investigación, por fin el mundo cuenta con una vacuna para combatir la mortal enfermedad. Para analizar este hito de la ciencia y de la medicina, queremos hablar ahora con Daniel Barón desde Moutens, en Suiza. Es químico e investigador del Instituto de Química y Bioanalítica de la Universidad de Ciencias Aplicadas del Noroeste de Suiza. Trabajó también con el inventor de esta vacuna contra la malaria. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y quisiera comenzar preguntándole por una cuestión bastante sencilla en el contexto de la pandemia de coronavirus. Y es que sabemos que una de las razones por las que la gente ha sido escéptica de la vacunación contra el COVID-19 ha sido que la vacuna se desarrolló muy rápido. Ahora estamos viendo una que tardó décadas. ¿Sabemos por qué fue que tardó tanto en desarrollarse esta vacuna? Bueno, sí, realmente son patógenos completamente diferentes. En el caso de un virus como en el caso del corona, tenemos como una cápsula que tiene unas moléculas que se repiten en la superficie y que se modifican y se mutan, pero que es siempre permanente. Mientras que un parásito es un organismo bastante complejo que tiene bastantes mecanismos de evadir un sistema inmune. Es decir, que muchas de las vacunas que se han creado, él las evade sencillamente por otro mecanismo. Y eso, por supuesto, lo dificulta. Ahora, hablemos de la perspectiva. Normalmente se habla mucho del continente africano cuando hablamos de esta solución posible a la malaria. En Latinoamérica también hay países que tienen esta enfermedad, pero varios que están considerablemente cerca de erradicarla o que la han erradicado ya. ¿Qué tanto podemos asumir que en nuestra región la malaria pronto será cosa del pasado? Bueno, es una cuestión bastante complicada porque, como ya lo anunciaron, la vacuna fue diseñada contra Plasmodium falciparum, que es el parásito o la cepa, el parásito más común en África. Es también la más mortífera. Mientras que en América existe otro tipo de parásito, que es el VIVAX. Y, bueno, los mecanismos no son siempre idénticos. Tienen ciertas diferencias biológicas en cómo se comportan y en el tipo de enfermedad que generan. Yo creo que es un buen mecanismo. Puede generar como el principio y la base para desarrollar otras bases, otro tipo de vacunas también para las otras cepas del parásito. Es decir, para ver si entendí correctamente, que nosotros no podemos contar con que esta vacuna que se ha probado ahora se puede aplicar directamente en Latinoamérica o podría ser que tal vez reduzca, por ejemplo, la mortalidad si se aplica. Puede ser que la eficiencia sea completamente diferente. Lo que pasa es que la vacuna que se diseñó protege bastante contra la enfermedad crónica de la malaria, contra la parte crónica de la enfermedad, pero no de la infección. Es decir, que en muchos de los casos en Latinoamérica, por ejemplo, donde existen otros tipos de cepas, la infección va a seguir existiendo y el tipo de enfermedad que seguimos teniendo va a seguir existiendo. Es necesario seguir investigando y creando nuevas vacunas para otros tipos de malaria. Daniel Barón, muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor este gran paso para la medicina en contra de la malaria. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias.